Tranquilo. Tranquilo, que ya viene el agua. Que polvazón vos. Vos si la cagaste, vos. ¿Por qué? Vos sabés que nosotros andamos trabajando aquí en Grube, ¿por qué madre venís a chismosearles vos a Araceli? ¿Por qué sí? ¿Por qué te sacas? ¿Qué te echas a la bolsa? Nada, pero... Es cosa de ella. Si vos querías algo, dale a la cheta. Tenías que comprar con tu pie. Pero vos nadie te... Vos nadie te dice que te digas eso vos. Nadie. Solo en problemas se metió aquí. Sí vos, porque él quiso. Pues sí. Vos, ¿a vos no te va a gustar que el chismo sea la grisosa de todas las cosas que me hacen también vos? ¿Qué cosas? Puedo dejar que no sé cosas de vos. ¿Pero qué cosas decís pues? ¿Sabe? Para acá. Porque a mí no me gusta ese chismoso. Pero mire pues Titi, Y eso se hizo público. Obviamente se hizo con videos. A la hora que ella lo viera, lo mismo iba a pasar. No más lo que hizo el chismo fue adelantar todo. No más eso, pero de que ella si iba a dar cuenta que le dio el peluche se iba a dar cuenta. Sí. Porque fue por video. Sí, ya leí. El peluche yo lo compré. Y también ella se va a dar cuenta que no está de ella. Pero por qué dentro de Jucho vino a decirte que no. Y al parecer el peluche no está. Pues a mi aquella creyó que yo la vine a sacar. Y yo no he sacado nada de ella. Pero no está Titi. ¿Dónde está el peluche de la árbolita? Pues a ver. Mira qué pasó con la máquina. Apareció. Qué casualidad. Tal vez él fue y a mí me clavó. ¿Para la clavó? Pues sí. Tal vez vos fuiste que te lo hueviase y a mí me echó de muerto. Un pinche peluche. Lo que pasa es que es mucha coincidencia de que entregando usted y cuando vienen ellos ya no está el peluche. Ayer supuestamente ayer lo tenía. No sé qué día se lo regalaron porque yo no he visto todo ese video. Ya tiene tres días o algo así. No hace mucho que mi papá me dijo que ellos se vinieron para acá. Porque yo aquí no estoy viviendo. No me doy cuenta. Yo creo que ayer se vinieron para acá. Y ahora se desapareció. ¿No nos andaba ayudando usted fue? Bien. Bien. Usted sabe cuándo se vinieron para acá. Yo donde terminamos me fui a la chingada. Ni de eso se acuerda. Me fui a la chingada. Pero mira. Qué casualidad. Se desapareció. En plan Cucho lo sacó de noche. ¿Para cómo jugaron pinche peluche? Para ir a dejárselo a alguien. ¿A quién? Alguien. Alguien. Pero qué casualidad que del mismo color les regaló la chingada. Alguien de la nueva. Ah. Alguien de la nueva. Alguien de la nueva. Alguien de la nueva. Alguien de la nueva. Se la sacó para dárselo a la chingada. No. Yo le di a ella. Porque yo lo fui a comprar allá. ¿Cuándo lo compraste? Cuando nos enseñe la factura. Si. Cuando compre algo debería de aguardarlo. Pues si. Es que yo nunca sabía que la receta tenía peluche igual. Oye. La mentira que no sabe. Un suscriptor se lo dio. Pues si. No sé quién se lo dio. Pero. Pero si el mismo color era. Si. Aparte que hubiera estado el de la araceli ahí. Si. Lo compraste. Pues si. La otra vez. Vos te lo reviviste. Y a mi me querés Amparo. Un palacio. Y a ver que fuimos a ver allá. Pero ella ya no quiso nada. Y de igual manera. Peluche de esos mismos. Ya no había. Ya no. Ya no. Ya no. Y yo por buena gente. Con Araceli de. Para que. Esa porque a mi me ha hecho la culpa. Que ese es el que yo le llevé. Que es de la. Es de Apra o no. Y que. Que le compraste. Pero es que no está el de Araceli. Cucucho. Va. Porque Cucucho tal vez se lo revivió. Cucucho. Pues si. Ella tiene que ver el viejo de Araceli. Si yo me lo reviví en verdad. O vos me viste cuando yo lo saqué de él. No pero. Porque le viste una lacheta igualito. Porque me gustó. Que no sabía el color que yo tenía de Araceli. Va. Me imagino que es el de Araceli. No pues Titi. Decime la verdad hombre. Va. Decime la verdad. Para terminar ya con esto. Vos lo viniste a traer. O te lo viniste a sacar o no. Diga la verdad hombre. Tomo ahí el viejo. Lo van a ver. Porque. Yo le pregunté a la Araceli. A que horas vino Titi aquí. Le dije yo. Porque ya ve que. Si yo vengo aquí. Es solamente que cuando. Venimos así todo el grupo. Si. Ajá. Ella me dijo lo mismo. Hace un ratito tempranito que vinieron. No sale del cuarto. Cucucho tal vez. Pero tal vez usted aprovechó en algún momento. Cuando vino a Titi. O a su papá. Yo. Yo. No lo tienen allá afuera también. Porque. Cucucho. Es lo que yo vi. Porque ya ve que. Ahora. Cucucho si. Cucucho si. Entra con buena voluntad. Entra ahí adentro. Los cuartos ahí. A ver si le dan permiso. A él si. Porque ahí está viviendo. Pero no hueve o nada. Así como. Para ir a vender peluches. O regalar. Tal vez que. Lo fuiste a vender. Y por aquí. Tal vez. Que lo vino a sacar aquí. O si lo viste. Si él lo vio. Le hubiera dicho. Al araceli. Porque él. Él vio. Porque estaba allá. Cuando fue. Al araceli. Al araceli. Pues si. Porque ella se emocionó. Pero era del araceli. La gente lo va a creer. Porque miran el color igual. Esa es la cuestión. Que son iguales. Pero la araceli. Que enseñara el peluche. Que lo enseñara. Si dijera yo. Que vos lo compraste. Como lo va a enseñar. Es que ese es. Yo siento que ese es. Porque que casualidad. Que coincidencia. Ajá. Mejor hubiera traído. Aquel color amarillo. Que estaba allá. Mejor hombre. Mejor. No que como se le ocurre. Traer del mismo color. Pues si. Usted también. Es que lo que pasa. Que una vez. Donde. Esta Glendi. Yo ahí estaba. Donde la Glendi. Le devolvió el peluche. A Brian. Ajá. Y la chenta. Ella se dio. Que chulo. Pero hasta más bonito. Sabían. Ay que chulo. Eso me dijo. No te lo pido. Que esos de plan. Se lo van a dar a la araceli. Porque Brian dijo. Entonces lo vamos a dar a la araceli. Porque ella le puso un auto. Y fijate. Titi. Que yo lo siento mucho. Pero vamos a ir a hablar con la chenta. Nosotros. Si no. Vamos a irle a preguntar a la araceli. Porque tiene que estar sabida. Si. Porque ella se emocionó. De igual manera. Va a ver el video. Va a ver el video. Y yo le voy a decir. Que ese peluche es de. De la araceli. De la araceli. No es porque yo lo compré. Es de ella. No se le puede creer. Hombre. Porque usted no da algo. Que le haga saber. Que usted lo compró. Que que ese hijo de factura. Pero si le dan. Solo que guarda. Y ya hombre. De un pantalón. O algo. Que lo haya echado. Porque vos le echas la culpa. A Jucho. A Jucho. Que casaría. Que el vino. Ayer. Que se vinieron para acá. Ya no estaba el peluche. Pero para que. Pero para que. Lo va a querer. Mucho también. Para ir a vender. Para echarse. Unas cariñosas. Y como son caros. Pues si. Esos valen. Como doscientos. Doscientos sesenta. Pero que más hombre. Vamos a usar. Le alcanza. Para dos. Por los vasos. Con los cariñosas. Y como sabe. Titi. Porque le ha ido. Titi. Ahorita no. Pero si. Ha tenido su costumbre. De ir también. Si. Ese peluche. Es de la araceli. Mejor. Devolvesela. La araceli. Anda a quitárselo. Anda a quitárselo. Anda a quitárselo. Anda a quitárselo. A quien se lo fuiste a dar. Vos se le gustas a la chenta. Y que. Vaya que el Jucho. Está bien. Seguro también. Que vaya él también. Con nosotros. Ajá. Él es el que está diciendo también. Yo no. Porque. Para que. Para mí. El peluche. El que va a traer. La chenta. Hasta lloro. Pues si. No sabe que. No sabe que es de la araceli el peluche. Y yo por buena gente. La araceli la lleve allá. Ya viste. Que ya. Ya no quiso. La araceli quiere comprar. Ya no quiso pues. Es cierto. Que nosotros dejamos. De hacer unas cosas. Para irnos para allá. Para que. Se quedara tranquila. Pero ella. Ese quiere. Lo que le estaba diciendo. Al titi. De que. De que quería aquel. Pero ya a la hora. Yo le pregunté. Si lo quería. Nosotros íbamos. Pero ella me dijo. Ya no quería. Ni ese. Ni otro. Ya no quería nada. Se molesto. De igual manera. Que no le va a caer mal. Al que. Ya viste. Todo lo que haces. Todo lo que haces. ¿Vos te lo voy a liar? Será que fue Jucho. ¿Jucho fue? Porque qué casualidad. Vos te lo robaste. ¿Crees que prácticamente. Vos le estás reclamando. A Jucho. Que por qué. Fue a decir. Sí. Porque le vino a decir. Como si yo me lo hubiera llevado. Pero estaba en su derecho. Porque si él ya lo vio. Lo conoce. Sí. Ajá. Aparte que el aracel enseñara. Aquí está mi peluche. Si yo dijera. Que me lo comprar. Ajá. Es que soy igualito. Donde. A mí me puso. A dárselo. A la aracel. Y a mí me puso el aire. Anda trae lo que está allá. Va yo lo fui a jalar. Yo se lo entregue. A la aracel. Aunque sea una oreja. Lo hubiera quitado. Para tener señas de peluche. Yo creo que tiene una seña. Tiene que quedar ahí. Ya la otra. Porque esa seña. Pero hasta que vayamos. Hay que ver. Ya ve. Vayan. A ver si tiene las ejes. A ver si tiene. Pero no hay que decir. Porque si no. Usted va a ir ahorita. Ya con doña Vicenta. No. Hasta que lleguemos. En el mero mamen. Y ahí va a quedar. No es posible. Que algo que le hayan regalado. Se lo quiten. Y es que. Lo que yo vuelvo. Insisto. Que no es el valor. No es que. Porque sea un peluche. Sino. El valor sentimental. Como lo recibís. Y como es que. Que al final. Le das a. A lo que sea. Pues si es cosa. O algo. Que así como. Si yo le pregunto a Araceli. Porque ese. Porque me lo regalaron. Si. Ya tiene un valor sentimental. Que lo recibió de corazón. Ya su primer peluche. Que le enviaron. Mira lo recibió así. Ay bien bonito. Que no se que. Y yo la bobada. De que. Yo tranquila. De donde se lo estaba dando. Porque como yo. Pero ustedes no conocieron. El peluche de la Araceli. Es que es igual. El de la Misha. Es igual. A Misha. Para sus 15 años. Regalaron un igual. Ya viste. No solo ese está ahí. Por eso. Pero porque se le perdió a la Araceli. Porque. Por qué. Es lo que yo decía. Pero da la casualidad. Que se le desapareció también. Mucha coincidencia. Sí. Sí. Porque mira. Donde. Donde. Donde la Araceli. Y mi papá. Y mi mamá. Están viviendo solito aquí. Porque yo no estoy viviendo aquí. Donde no se iba venido. Justo que se le perdía nada. A Bucano. Bien. Ya se le perdía. Se le había robado la hielera. La hielera. Ya se dieron cuenta. La maquina de naranjas. La maquina de naranjas. Hasta una chamarra. Ya se dieron cuenta quién fue. Qué persona fue. Pues yo no tengo ese acostumbre a andar robando. Debería decir la verdad hombre. Usted se llevó el peluche. Pues sí. No sólo envergüenza va a ir a quedar allá con la cheta. Señor hable de una vez. Antes que venga el agua. Y nos vamos a tomar aquí. Ya no va a caer la lluvia. Ya vale. Diga hombre. Ya viste. Peluche engordando va Luchy. Ese no es el tema ahorita. El tema es el peluche. Está engordando Luchy. Diga hombre. No sea mentiroso. Porque mala oda que le está echando también la bronca al pobre Jucho. Y tal vez él fue. Que Jucho primero yo dejé que hablar ahí todo. Tal vez Jucho lo vendió para poder. Escucha lo que te voy a decir. Yo dejé que hablar así todo. Pero acuérdate que Jucho entra. Pero Jucho no vive aquí. Porque Griselda está aquí. Ahí ya. Pero vienes a visitar a mi papá. Pero ya no viene mucho. Porque ahora ya está Griselda aquí. Adiós. No creo que la Griselda también le vaya a tapar algo así a Jucho. Si cuando le da hambre a Jucho. ¿Qué come Jucho entonces? ¿Ahorita cómo están? Pues no sé. ¿Cómo están ahorita con la Griselda? No es posible. O sea. Yo no creo de que le eches la culpa al pobre Jucho. Es que él no se echa para atrás. Que pucha. Toma el video y se va a ver ahí quién fue. Si ya lo ve. De igual manera el pelucho Larazeli ya se le desapareció. Ya se sabe quién es convertido. Y se va a tener que aclarar. Se tiene que aclarar porque... En vergüenza va a quedar tiso. Ajá. Hasta llorar hizo la Vicenta. No le da. No tiene corazón. Lo que yo digo. ¿Lo entregaste es por amor o por qué? Por puras ganas de chingar digo yo. Por puras ganas de chingar digo yo. No puedo moverlo. No puedo moverlo. No se lo van a ir a quitar vos. No puedo moverlo. No puedo moverlo.